Quiero anunciarme en internet, pero no tengo presupuesto. No, usted no se preocupe, con su plan de 500 pesos, para arriba. Post, 100 a la semana. Que tiene mensajes, los contestamos. Es más, vendemos por usted. Y para que no se preocupe, le vamos a dar un cupón de mil pesos para sus anuncios en redes. ¿Qué tal? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Todo eso? Sí. ¿En serio? Sí. Pero si pago 500, ¿cómo me vas a dar mil pesos en publicidad? No, 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 no dan las cuentas. Eso es nuestro secreto, somos pros. Hacer más con menos, ayudar a los negocios, ya sabe. Un negocio está para arriba. Usted solo firme aquí. Aquí. Sus datos aquí. Y su huella digital aquí. Y una copia de su INE. Y de las escrituras de su casa, nada más. Pero aquí dice que es un contrato de 10 años y no dice nada de lo que me estás ofreciendo. Sí, usted firmele, es puro papileo, ya sabe. Puras formalidades, usted, usted firmele y su negocio para arriba, para arriba. Es más, firmele y le regalo un perro. Es más, ¿qué digo un perro? Le regalo dos. Le regalo dos, sí, firmele y su negocio pone para arriba. Es más, firmele y sueno. Gracias por ver el video.